Puta, he grabado en el... ¡PICARRAP! Vale, esta vez, espérate antes de darle al motor Sí Oye, ¿pa' qué hago? Darte Lo cago yo Mientras tú estás... Ahora cago yo el que dice ¡Sacos de mierda! ¡Haz tú! Es que ha hecho como una cosa rara Anda, vaya fantasma Ay, ven aquí, ven aquí Ven aquí que te tengo ganas ¡Ah, no! Pero te he dado ¡Jajajajaja! ¡Muy buena! ¡Pum! ¡Uy, uy! Pero te he dado ¡Entera! No te he dado ¡Me jode! Anda La patada destruye misiles Habría que mandar a Falco a las misiones más visibles En las que hay misiles de por medio ¡JUAAA! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Me lo voy a decir! ¡Pico de plato de mierda, de mierda!